Hola Warcomitas, ¿cómo están? Soy Maggie y esto es Warcomics. Warcomitas Vengadores en Game sin duda se ha posicionado como una de las películas más exitosas del siglo. Y como prueba de esto, tiene su reciente victoria sobre Titanic, pues le arrebató el segundo puesto de la película más taquillera de la historia. Y para lograr este éxito, se tuvo que pagar un precio bastante alto. Sí, fue el sacrificio de uno de los personajes más importantes y queridos, Iron Man. Muriendo en su último intento por derrotar a Thanos. Un sacrificio que muchos se niegan a aceptar. Y bueno, con el nuevo tráiler de Spider-Man, Peter Parker mencionó que necesitan un nuevo Iron Man. Y al parecer, ya hay un actor que está interesado en tomar este manto. Bueno Warcomitas, seguro muchos de ustedes ya lo saben o ya tienen una idea. Bueno, pues se trata del joven actor Ty Simpkins, a quien ya vimos en la tercera entrega de Iron Man. Y si no lo recuerdan, es el niño que ayudó a Tony Stark a recuperarse y a reparar el traje en su taller. El cual después de esta peli no volvimos a ver, sino hasta el día del funeral de Iron Man en Vengadores Endgame. Donde no fue reconocido por muchos, pero todo parece indicar que Marvel tiene grandes planes para él. Pero Warcomita, ¿será él quien protagonice Iron Man 4? Bueno, una teoría dice que el actor tomando el mando de Iron Man surgió desde hace años. Y ahora, con la muerte de Tony Stark, él podría ser la opción indicada para el personaje. Aunque obvio, no sería como el Iron Man original. Es así que podría iniciar su legado como Iron Lad, una versión mucho más joven del héroe. Y aunque de esto solo existan teorías o especulaciones, con la muerte de Tony Stark, la opción de Iron Man 4, protagonizada por Ty Simpkins, queda descartada. Pero lo que no queda descartado es que podríamos verlo como héroe en una nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel. Warcomitas, escríbanos en los comentarios y díganos qué les parece. ¿Les agradaría Ty Simpkins para ser el nuevo Iron Man o Iron Lad? Bueno, nosotros teníamos una idea desde que lo vimos en Iron Man 3 de que podría ser parte importante de Iron Man. En fin, Warcomitas, por el momento todas son especulaciones y vamos a tener que esperar un largo tiempo para poder saber qué pasará con este personaje. Bueno, por el momento es todo de mi parte, nos vemos pronto, chao.